En el sendero En el sendero de mi vida triste hallé una flor Y apenas su perfume delicioso embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma triste y sola Así vive mi amor Queriendo percibir de aquella rosa Su perfume y color que el lloro triste de mi cruenta vida seco Como la rosa, como el perfume Así era ella, como lo triste como una lágrima Así soy yo Como lo triste como una lágrima Así soy yo Yo Como lo triste como una lágrima